¡Pasa, Rosa! Buenos días. ¿Eres Francisco, Francisco de la Cruz, el famoso escritor? Un placer conocerla, señorita Rosa. Soy una gran fan suya, me he leído todos sus libros y no me creo que vaya a trabajar para usted. Muchas gracias, me han hablado muy bien de usted y he venido personalmente a conocerla. Rosa, aquí tienes una gran puerta que se te abre, no la desaproveches y hazlo lo más profesional posible. Por supuesto. No me gusta entregar mis obras a cualquier guionista porque siempre acaban modificadas, confío en que tú lo harás correctamente. No se arrepentirá.